¡Helonga! Soy Smyrard, el episodio número 10 de Tomb Raider Legend. En el episodio pasado completamos el juego, la historia, en la dificultad más alta. Todavía me cuesta quedarlo y no lo voy a volver a intentar ni en pedo en la dificultad más alta. Por lo tanto, lo que nos toca ahora es buscar los coleccionales. Voy a ir a la mansión para repasar los tejes, las skins que desbloqueé esta boya. Y ya nos vamos al primer nivel, Bolivia, a conseguirlos todos. Y esto fue lo que logramos en nuestra primera run. Por supuesto que los que no usamos me llaman más la atención, como ese. Este también me gusta mucho. Sí, vamos a este. ¡Buenísimo! Bien, mientras empezamos, una advertencia que me di cuenta de la mitad del episodio. Cuando repasas niveles, tenés checkpoints, como normalmente si movís, volvés al último checkpoint. Pero no si salís del juego. Como que no te guarda más el progreso. Tenés que empezar el nivel y completarlo, digamos, en la misma sesión. Si no, todo de vuelta. Como ven también, ahora abajo de la dificultad difícil, está el Time Tire, que es como su propia dificultad. Y esto soy yo completando el juego, no es una guía muy prolija. Como guía, digamos que falla un poco. Pero bueno, entre este video y el primero que pasé por Bolivia, van a ver cómo conseguir todos los coleccionales. Y lo mismo con los demás episodios. Por acá está el primero de plata. Y acá noto una cosa, que cuando le pones Skip Cinematic, el click cuenta como un disparo. Y ahí como vieron, el disparo alteró al tipo sin querer. Es un bug de diseño ahí. No, 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 no. Cuando lo intente. Y este primer nivel, la verdad que no me costó mucho. Por dos motivos. Primero, que es el primer nivel. Y segundo, que alguna vez lo hice. Estoy seguro de que alguna vez lo hice, porque... Ahora vamos a conseguir uno de plata. Que absolutamente me lo acordaba. No sé por qué no lo hice la primera ronda. Acá. Acá. Bueno, pa allá. Y en vez de subir por la escalera, te tepapó de acá, y todavía no existen las ganadas, no nos enseñaron que son, así que con cualquier arma rompes esos ladrillos y tenes el de plata. Y ahora tenemos ahí la opción Save Reward. Acá me suicidé para probar el checkpoint. Y como vi que funcionaba bien, dije bueno, me voy. Bueno, grave error. Se guardan los coleccionales, pero no el lugar en el que estabas en el nivel. Así que todo de vuelta. Estamos donde dejamos. Después de saltar este pozo. A la izquierda tenemos un pasillito escondido con uno de B-11. Acá hay otro bastante fácil. De vuelta no sé por qué no lo agarré antes. Te metes en el agua y en cuanto podés subís. En vez de seguir derecho, subís acá. Y ahí no más. No, 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 no. Y llegamos a la sala más interesante. Acá creo que había uno de B-11. Por la parte de arriba hay uno de plata. Y el de hoyo, que es el que me está faltando. Explicarlo teóricamente es fácil. Tenemos la puerta por la que tenemos que pasar. Lo que tenemos que hacer es abrirla, pero hasta la mitad. Para que nos sirva como de escalón. Y el coleccionario del doleado está arriba de la puerta. Eso es lo que hay que hacer. En la sala tenemos tres cajas. Necesitamos dos nada más. Una para activar el mecanismo. La otra para mover una de las teabas. Y la última teaba la vamos a controlar nosotros. Cuando se active el mecanismo, la escena te va a cagar. Y no te va a dejar agarrar el doleado. Porque va a abrir la puerta hasta el tope. ¿Ven? Se activa la escena. Y la puerta se va sola hasta arriba. Tenemos que hacer que baje. Y ahora, ven, suelto la teaba, pongo la teaba. Y así tampoco sirve. A ver, a ver por qué. Esto creo que es irrelevante. Dejarlo activo o no. Pero de esta forma. No nos podemos tepar. Hay que darle un punto más. Se lo vamos a dar. Ahí. Bueno, y ahí tiene que salir, ¿eh? No hay más opciones. Hay tu nojete. Ven con la... Con la pirámide esa de esa altura. La se sube. Pero tenés que tener suerte, ¿eh? Obviamente que todo esto me sirve también. Para cuando hablo del timetale. Acá hay que tener cuidado. Hay que petar para adelante, no para el costado. Porque si no la pelotuda... Hacé esto. Ja, que la repalló. Y ahora, tanta suerte, no voy a tener. Te as pasa la cadena. No pasa muy seguido esto. O sea, pasa en algunos puntos puntuales. Pero... Ahí. Y ahí. Dios mío. Ahora, si no se acerquen a la puerta... No se acerquen. No se acerquen. No se acerquen a la puerta. No se acerquen. porque se activa la escena y la cagan, tienen que saltar de acá, y como la puerta está por la mitad, ahí tenemos nuestro coleccional desdobado, lo voy a agarrar con estilo, todos los coleccionales desdobados están muy buenos, generalmente hay que agarrar los puzzles y hacer un poquito más, bueno por acá al costado había uno plateado y creo que me estaría faltando uno solo y creo que es el más difícil de todo el nivel, bastante forro el que falta, cuando pasamos se activa el quick time, y ahí nos tientan los guachos, viste? anda a agarrarlo en esta sala tenemos que bajar, matar al bicho y ahora vamos a ver esa paella que tiene otro color, que se puede empujar, no la pueden destruir, se te tiene que ocurrir, apretar la E al lado de la paella y vas a llegar a este lugar, listo, esos son todos, ahora creo que en esta sala había uno más, que ya lo conseguí, que había que girar en los molinetes, bastante fácil aparte te lo muestran, así que ya está el episodio de hoy, voy a ver que hay para desbloquear, y que ya desbloqueé con esto, ahí pueden ver, nivel de bolivia completo, falta el time trail y tenemos acá la sección de extras, acá te dice todo lo que desbloqueas, incluso los trajes, no hace falta ir a la mansión para verlos mira, acá en el chat de perfil te falta uno, quizás después le dedique un episodio a mostrar todo detalladamente, acá estoy viendo nada más location concepts, ahí hay que desbloquear todo, muy bien location models, esto está todo también muy interesante están los trajes mejores de pistola no entiendo como funciona esto al parecer está todo desbloqueado no sé y después está trucos y un videito cómico que vamos a ver no sé no ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bueno, ahí están todos los Quick Time cuando fallas. Los trucos te dice como hacerlo, no es que los desbloqueas, te dice como se hacen. Si sabías de antemano creo que los podes activar igual. Y mientras voy a ver los trajes de vuelta, voy cerrando el video en la descripción. Links a todos mis sociales y un link a mi programa de Radio Insert Coin. Acuérdense que todos pueden estar en vigencia o no. Y nos vemos en el episodio que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!